Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y en este caso muy buenas noches. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos con Far Cry 5. Algo se aproxima, ¿lo notáis? ¿Verdad? Bueno, pues otro día más con este videojuego que la verdad es un gustazo. Mira cómo se ve, mira cómo se ve. Y veréis ahora qué tal lo controlamos. Vale, nos vamos a enfrentar aquí creo con la secta, un segundito. Que hay un helicóptero, si no, mal recuerdo, pues no. Pensaba que había un helicóptero por aquí, pero no. Un quad y tenemos que ir aquí. Vale, están armados hasta los dientes. Vale, nada más. Estaba calladito por si escuchaba a alguien más que se nos acercara. Pero esto está liberado. Vale, suena como un águila o no, no sé, algo parecido. Vamos a intentar subir por aquí y lo logramos. Necesitamos ayuda. Apoya por ella Los refuerzos van en camino Vale, estamos a tope Lo controlamos Lo controlamos Vale, no podemos entrar aquí Nos están dando duro Nos están dando duro duro Vale Vamos bien, recuperamos vida Vale O le vamos a entrar en la casita Eso es Ostras No me lo esperaba Que te den Vale Que lleguen, que lleguen Vale 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 Vale, vale Estoy calladito Pero estoy concentradísimo Espera que tengo hijos Dice Acaso a mí me has preguntado Si yo tengo hijos Hola Toma Que la he liberado Señores Toma ya La hacienda La hacienda La hacienda de Joseph Seed Vamos a ir por saco Hemos ido a por ti Directamente a por ti Vale, perfecto Agente Agente Solo quería decirte que lo estás haciendo de lujo Pero los edenistas no son de los que se quedan parados hurgándose la nariz Si atacamos, ellos responderán con más fuerza John va a enviar todo lo que tenga para pararte Helicópteros, convoyes armados Mierda Incluso a los elegidos Los soldados de élite de la secta Son peligrosos, agente No bajes la guardia Bueno, gracias por el aviso Aquí está el avión Coche Venga, vamos a subir al avión Vale, vale Que casi la liamos antes de empezar Bueno, pues lo he destrozado antes de empezar Vale Tenía prisas El pecado de beberse Para poder ser absuelto John Seed Vale, estamos en el avión Vale, ya nos han dejado en pista Y vamos a pilotar ¡Hurra, agente! He oído en la radio de los santitos Que un intruso huyó en mi avión Ahora debes alejarte un poco Ve al norte de momento Tienes que traerme ese avión Es nuestro único recurso para salir de aquí Debo asegurarme de que no lo hayan estropeado Haremos unas pruebas con él Gira todo a la izquierda en el círculo del cultivo Y vuela abajo junto al río Eso es, ya lo tienes Manténlo estable Vale Hacemos caso Voy a pedirte que inclines el ala izquierda Es la que me preocupa Siempre se revela un poco Sí Si algo fuera mal ya habrías hecho un tonel Supongo que la secta tiene algún que otro piloto competente Vale Controlamos Pilotamos Vale Pues eso espero Ahora me ha cogido mania No hacen otra cosa Se plantan en tu puerta Como hicieron conmigo Y se llevan lo que se les antoja Hemos empezado el juego Por el final casi Sabes Debería haber imaginado Que todo saldría bien Ese avión nunca nos ha fallado A los RAI No sé Que habríamos hecho Si llegamos a perder el avión Me das una gran bifurcación en el río Ve a la derecha Vale Estoy bajando súper bajo Hay que echarle un par Y defender tu hogar Pero entre tú y yo No sé si yo valgo para eso No sé si tú tienes alguna criatura también Pero la idea de dejar sin padre a la mía Me llena de terror Y eso que todavía no ha nacido Qué grande Nick Si huyendo puedo proteger a mi familia Aunque pierda mi hogar Que así sea Es lo correcto ¿No? Bueno Lo estamos haciendo bien A ver que no salga ningún peligro Ni nada raro Y ya los estoy viendo en el mapa Aún así Me hierve la sangre Por tener que abandonar el lugar Que tanto esfuerzo Le costó construir a mi familia Se ganaron cada palmo de tierra Con sangre y su Y yo voy a dejárselo A un trastornado Y a su pandilla de monstruos Que se jodan Nadie que se meta con un raíz Debajo o por arriba Vamos a darles una larga E intensa despedida A colega Vamos a intentar por debajo Deberías de estar volando Sobre un campo Cárgate a los santitos que veas Y si ves cisternas de gozo Revientalas también Vale Los esbirros de Joseph Están contaminando nuestras aguas Mira en el embalse Y lugares similares Y cárgate a todos Te has lucido a bordo de ese trasto Eres como Clash Dixon Volaba un montón Los santitos suelen repostar Al norte de mi pista Acaba con ellos Antes de que despeguen Vale Intentamos Intentamos Vamos para arriba Y después abajo Si haces un giro suave Te situarás para encarar mi pista Nos vemos pronto Un giro suave Dice vale Dicen que el aterrizaje Es lo más complicado Pero te enseñaré A hacerlo bien La pista debe quedar Frente a ti Mientras desciendes De forma constante Vale Menudo aterrizaje colega Traeme el avión Me verás agitar los brazos Estamos volando otra vez Aterrizamos Perfecto Le hemos traído el avión a Nick Cielo santo Cielo santo Míralo Joder Lo conseguiste Lo hiciste Gracias De nada hombre Tim El avión regresó Sí Lo he oído Vamos Girémoslo Venga Agarra Es la primera vez En mucho tiempo Que siento Que la suerte Me sonríe Puto santito Que crack Kim Vamos Ahora dime Que no lo han jodido Sabes Este avión Lleva en mi familia Tres generaciones Increíble Kim Vienes ya Sí Ya voy Ay Dios Que gritos Da igual Mi abuelo lo consiguió Tras la segunda guerra mundial Su niña mimada Lo fui modificando En estos años Kim ¿Te puedes dar prisa? Ostras ¿Qué? Esos cabrolazos No se rinden nunca Ostras Dios Joder Mira Yo voy mejor por aire Pero tú eres una bestia Por tierra Los atacaré por arriba Y tú por abajo Vamos Kim No salgas hasta que vuelva Qué grande Vamos a ayudarle Has calentado bien las armas Pero yo las voy a poner al rojo Kim está en casa Confío en ti compañero Manténla a salvo No se rinden nunca 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 Hasta luego Lucas Putos santitos Ostras ¿Cuántos sois? Vale, vamos hacia el hangar Hasta luego Lucas Hasta luego Lucas Ya está ¿Alguno más? Sí, por ahí Bienvenidos a Bombardiolandia Población ratatatás ¡El fuego se descontrola! ¡Mierda más por la pista! No te acerques mucho Voy a tirarles una bomba a esos No lo veo ¿Tenías algo más pensado? No te acerques mucho Voy a tirarles una bomba a esos ¡Arma al rojo vivo! ¡Bomba afuera! ¡Perfecto! ¡Dale, dale Nick! ¡Hora de la bomba! ¡Boom! ¡Despejadísimo! ¡Despejadísimo! ¡Eh! ¿Nos puedes ayudar con el equipaje? ¡Perfecto! Vale, Kim ¡Vámonos! ¡No! ¿No? ¡No! ¡Venga! ¡Es nuestro hogar! Kim, es que no entiendes ¿El qué exactamente? ¿Que están saqueando nuestra tierra secuestrando a nuestros amigos y vete a saber qué más? ¡Kim! Nick Tu abuelo construyó este lugar ¿De verdad vas a renegar de eso? ¿Y qué hay de las veces que dijiste que le legarías el negocio a nuestra hija? Dije que le legaría el negocio a nuestro hijo Ya has visto la ecografía Es una niña Era una pantalla cutre en blanco y negro No puedes fiarte de los chismes Nick Te quiero Uff Yo igual ¡Qué bonito! Agente Parece que la familia Ray se queda Eh Oye Para apoyo aéreo Pégame una voz ¿Sí? Sería Como en dos hombres y un destino Nick Pero si al final mueren Que buena Por favor Cuídate Claro que sí Cogele mi avión Socio Vale Vamos a ver un segundito ¿Está el avión disponible? Está el avión disponible Le asignamos un hueco Diario Mapa Lista Desafíos Inventario En línea Y donde están los puntitos Que tengo 12 por aquí Talentos Aquí están Vale Escar Reparar Mercado negro Maestría en saqueo Aumento de salud Sin duda Traje aéreo Paracaídas Vale Se le den Unos predistiles Gancho Vale Vale Manitas de oro Sabotear Vale Vale Bolsa corta Y ya está No hay más puntos Pero hemos aumentado bastante El pecado nos domina Nos lleva a cometer actos inafables Conozco los sentimientos que te mueven Los conozco muy bien Pero puedo ayudarte La gente Puedo expiar tus pecados Y purificar tu alma Será difícil Y doloroso Pero merecerá la pena Mi gente irá por ti Te traerán ante mí No te resistas Porque cuanto más te resistas Más tendremos que restregar Para limpiar tu alma El que nos está hablando es Josep Cid Ah Jacob Te han marcado Van a por mí Bueno pues con esta tensión Y esta emoción Señoras y señores Dejamos el capítulo Aquí Aquí